No está de más decirles a ustedes, en nombre de la verdad, que a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, se nos asignan siempre 108 existencias. Si durante esas 108 vidas no disolvemos el yo, si durante esas 108 existencias no despertamos, entonces no se nos da más cuerpo físico. Y posteriormente ingresamos en la involución sumergida de los mundos infiernos. El Dante escribió una obra extraordinaria. Quiero referirme en forma enfática a la divina comedia. Los nueve círculos dantescos tienen realidad. El infierno del Dante es cierto, pero simbólico, alegórico. Las almas involucionan dentro de los mundos infiernos. Si en vida no fuimos capaces de reducir a polvo al ego, al yo, al mí mismo, al sí mismo. Después de la muerte, en la 108 existencia, ingresamos dentro de las entrañas de la Tierra, en las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos. Allí, dentro del mundo soterrado, hemos de sufrir lo indecible. Allí tendremos que involucionar en el tiempo, hasta que las fuerzas centrífugas desintegren el mí mismo, reduzcan a polvo al ego. Entre los náhuatl, sabios cual ninguno, se habló del mixtrán. Se dijo que había nueve círculos. Se aseguró que los difuntos pasarían por entre esos nueve círculos y que allí serían probados para más tarde ingresar en los paraísos elementales de la naturaleza. El México antiguo tiene la sabiduría de la eternidad. Aquí, en la Tierra Sagrada de los náhuatl, de los toltecas, de los mayas, de los oxapotecas, existen verdades trascendentales que deben ser estudiadas, analizadas, conocidas, comprendidas. Quien logre pasar por los nueve círculos dantescos, después de la muerte segunda, se emancipa. El alma, la esencia pura, resurge a la superficie, a la luz del sol, para reiniciar un nuevo proceso evolutivo que ha de comenzar por el mineral, continuar en el vegetal, proseguir en el animal, hasta reconquistar el estado de humano que otrora se perdiera. Entonces se le asignan al alma un nuevo ciclo de existencias, 108 vidas más para que se autorealice. Y si no lo logra, se repite el mismo proceso. Por todo hay 3.000 ciclos. Aquellas almas que en 3.000 aeones o periodos de tiempo no consigan la maestría, después de la última muerte segunda, en el ciclo 3.000, se sumergirán para siempre entre el seno del espíritu universal de vida, convertidas en simples elementales de la naturaleza, no en majalmas, no en hierofantes, no en gurús, no en dioses, no en ángeles, sino en simples elementales de la naturaleza. Pero situémonos en el presente, aquí estamos todos reunidos. Por donde quiera hay guerras y rumores de guerras. Y habrán guerras, mientras que dentro de cada uno de nosotros existan los elementos de la discordia y del egoísmo. Dentro de cada uno de nosotros existe un infierno. Nosotros cargamos el infierno. Debemos trabajar sobre sí mismos. Necesitamos transformarnos radicalmente. Necesitamos emanciparnos. Necesitamos convertirnos en seres inefables. Necesitamos transformarnos. 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 Gracias por ver el video.